. . Oye, Sergio, ¿qué traes ahí? La verdad no sé lo que tiene esta caja. ¿Sabes qué es, Eva? No, no tengo ni idea. ¡Ya sé! Ni idea. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Sauro, qué hay? A ver, ¿qué hay? ¡Planos! ¡Globos! ¡Son globos! ¡Globos! ¡Globos para todos! ¡Globos para todos! ¡Globos para todos! ¡Ya, verde! ¡Lámenlo! ¡Teme este! ¡Ay, Dios mío, qué miedo! ¿Qué estoy haciendo? ¿No estáis para mí? ¡No! ¡Que no! ¡Eso era para mí! Un gamín bajo está el verde. ¿Y para mí qué? ¡Ey! ¡No tenía dos! ¡Que quiero uno! ¡Para mi casa! ¡Ey! ¡Yo no tenía dos! ¡Quiero uno para mi casa! ¡Eso! ¡Quiero uno para mí! ¡¿Qué estoy haciendo!? ¡Eto! ¡Uuuu! ¡Aaah! 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 ¡Globo, globo, globo! ¡Era tu culpa! ¡No, era tu culpa! ¡No, tú! ¡No, la tuya! ¡No te voy a dar nunca más! ¡Tonta! Cuando Neko pierde el globo, en realidad se queda enormemente frustrado. De manera que él expresa muy a las claras la frustración, la rabia y su enfado con Tessa, a la que hace culpable de su situación. Que yo lo cogí para que nos... lo iba a coger con Neko y se me rompió. Y se ha ido volando, pero no había cogido otro y no tenía más. ¡Eh! ¡Que ya tengo una novia! Yo quiero ser duro, ya. ¡Eh! ¡Yo no tengo ningún globo! Pues este es el mío. ¡Este es el que ahora tengo un globo por mi vida! ¡Porque todos se han ido volando! ¡Globo! ¡ nigro! ¡Globo! 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 ¡Papá! ¡Voy a pedir! ¡Globo! Yo voy a pedir hejolobofar. ¡Globo! Voy a pedir un globo para... Los globos escaparon. No, es que los demás amigos soltaron los demás globos y por eso ya no hay más. Los han ido volando hasta el espacio. ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡El mío es verde! ¡Viva! ¡Los globos! ¿Cómo se le escape ahora a Eneko? ¡Ese es mi abuelo! ¡Se le ha escapado a Eneko el globo! ¡Oh! ¡Oh, se me ha gustado otra vez! ¡Pero, pero es de lo compartimos! ¡No, no, no! Al final, yo no te daré mi globo. Los niños, a partir de los cinco años, y claramente con seis, siete años, pueden, en ciertas circunstancias, tener dos conductas muy distintas. Una en público y otra en privado. Mientras que el niño de tres años todavía no. Mateo parece tener ya esa distinción. Y por eso te puedo decir en voz baja, yo no lo comparto. Por si acaso le oye, en voz baja no le van a oír y dice lo que realmente siente. ¡No! ¡Mmm! 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 ¡Eh! ¡Las has torcido! ¿Ahora cómo las hago? Mira, es fácil. ¡Las gafas! ¡Las gafas! ¡Las gafas! ¡Las gafas! ¡Las gafas! ¡Las gafas! ¡No te pones en el suelo! ¡No te pones en la vida! ¡Cristal! ¡Y Agustín! ¡La vida! ¡Yo acabo de estar pagandole un montón de dineritos! ¡Pero me está pagando mi abuelo! ¡Mi diabuela! ¡Ay, pobre! ¡Yo no voy a tener gafas de mi vida! Eneco tiene muy claro que las gafas es un artículo caro. Aunque no tenga comprensión todavía de lo que es el dinero, de las cosas caras, baratas y de por qué unas son más caras que otras. Pero eso lo tiene clarísimo. Entonces está muy preocupado. ¡No te pones en la vida! ¡Suscríbete al canal! Y activa las notificaciones! ¡Suscríbete al canal! ¡Han de nuevo! ¡Gracias muy Dé Britt! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina